Por otro lado, Radio Taxi Algeciras ha querido agradecer al Ayuntamiento la lucha de la Policía Local contra la piratería en el transporte de personas. Una situación que produce inseguridad en el sector ya que algunos taxistas han sufrido agresiones de conductores pirata. Así quieren agradecer al responsable de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz y al Grupo Delta de la Policía Local el trabajo que desempeñan ya que desde 2014 han intervenido 47 taxis pirata. Gracias.